es lo que si me hace lo mismo que el otro para afuera no 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 cosas tú ya no bonita ellos no tienen por qué pedirte dinero sí pero no se moleste si quiere encargarse bueno que no sea comida única mente bueno no quita sacar quita sacar primero escuche ok es que se va a poner a quitar el chacate pero le dije que usted quiere que tenga bien claro entonces para clavos le di para los clavos le pedí que me trajera las dos ruedas de esas que ocupo para hablar para allá ah el de este este porque este otro saltano también me lo va a traer pero no estaban clavando no ok como bien martillo entonces mónica ya le cargaste este y va a limpiar ahí esa manera va acá pues a ver qué decías qué decías que sí pero al ratito esta le va un pero también dile mónica que no se debe de mover esto que haga algo a ver mira porque no me dices que me trajiste pues a ver siéntate y quiero pero ya los quitaste mónica no no quiero ver si te gusta dile que sí que te dijeron del panda y del motel que no nos consigue sí pero que era muy difícil porque estos como nada de los pibes no espero que te guste este puro original amigos aquí no andamos con cosas rafael y luego éste es de los abson ese está bien suave porque hay una que dice en la 51 donde la conocí en la 51 mira mis preferidos te cuentes de mí con esas canciones tiene son para cuando van a ser los dos de motel pues se le van a hablar a él ok entonces el chavalo te va a traer este enchufe y aquí que le ponga el huele que se vea curiosito sabes que le puedo poner ahí papel tapiz que tienes ahí mija los rollos de papel tapiz dílelo la cobija ah me voy a dar la cobija hasta la voy a dar yo a veces te lo traigo a la lavadora ok te dije van a ser las dos cobijas van a ser tres y las dos almohadas las almohadas no se lavan sí por qué no las fundas las acá se lavan pero las dejé con cloro pero las dejé siete días no las enjuaguerías pues las almohadas tienen adentro algo que si le echas se moja se echa la perder no creo que se las lleve y se las lave yo las lavé con cloro pues me entienden normal hasta que las escurrí y no las quise volver a meter al agua no las quise volver a meter al agua por lo mismo porque después el agua pero déjate déjate una cobija seca por si no se llegan a secar esas para que tengas con que tapar ok ok amigos y yo quiero yo quiero porque vas a tapar si no estas secas usted llévesela por favor ah yo quiero ir a esa molestica y ese también se puede llevar esas en las cortinas teresas no no mija primero las cobijas sí calla entonces quieren que la lave el piso la lave el techo todo no quieres echar la casa en la lavadora la ventana ah la casa en la ventana no hay o no mónica quiero ir esa para bailar o no mónica o no mónica o no mónica o no mónica que van amigos de tarea los huevos los huevos y mantequilla yo te quedo si es cierto ahorita que tome ese favor ahi va ahi va ahorita ahi va ahorita yo te emí